en el anterior anterior vídeo le dije claramente que este de acá debía de pasar por aquí atrás por atrás del carro entonces vamos a hacer eso está casi casi por ella ya ahí ve entonces ahí es vamos lo ajustamos un poco para ver si es así vamos a juntar un poco y vamos a ver ahora sí está pasando por detrás mire por dónde está saliendo fíjate ahora recuerda esto hay que recordar algo este de aquí la punta que está saliendo que se está de acá del barrio no debe chocar a este garfield de aquí tiene que tener un aire citó mínimo mínimo de un milímetro luego se lo vuelvo a repetir para que pueda pasar con libertad y ahora ya está hecho por ahí entonces lo he sacado la aguja porque me estaba estorbando ahora recién la aguja va a coger lo que es el hilo de acá ya vamos a ver volvemos a éste ahora sí está pasando por por ahí ve se ha movido se ha movido vamos a hacer movido un poquito más lo levantamos está muy alejado de éste vamos a sacar un poquito más para atrás vamos a acomodarlo mejor ahí ya ahí lo acomodamos y lo ajustamos bien lo ajustamos bien ya lo hemos acomodado está como esta vez si escucha yo logré escuchar un sonido entonces por qué razón porque está chocando está chocando no debe chocar vamos a alejarle un poquito vamos a empujarle más adentro ya para que no choque mínimo sea la cosa es que no choque ya la cosa que no choque el garfio de atrás con el garfio de adelante la cosa es que no choque está acá con este garfio yo escuché un sonido como si estuviera chocando ya por eso entonces este garfio este garfio de acá lo vamos a empujar un poquito para adentro una nadita nada más para que no choque porque ya está ahorita está en su punto o sea ahorita está en su punto mira sale justo por donde yo quiero pero está chocando si nosotros lo dejamos así va a ser la costura si va a ser la costura pero cada vez lo vas a dañar la punta del garfio de ésta entonces hay que alejarle un poquito una mínima no más ya una aunque sea sea posible suelta un poquito una chancadita más una chancadita pequeña para que retroceda nada más y lo volvemos a ajustar ya entonces una vez que ya está justo una vez que ya está hacia atrás lo vamos a ajustar para que nos pueda hacer bien la costura una vez que ya está bien ajustado esto y ahora sí lo vuelves a poner el hilo lo vuelves a poner ya lo vuelves a armar yo le sacan si la cuchilla en acá para que puedan ver entonces de esa manera nosotros podemos acomodar el garfil que se ha movido porque esta es la que se ha movido no se ha movido esto esto no se ha movido para nada porque no eso no no lo tocamos la que se movió es esto y entonces de esa manera acomodamos esto ahora lo voy a mostrar cómo cómo va a quedar ahora vamos a como voy a acomodar de todo parte por parte lo voy a acomodar su plancha todo lo voy a acomodar los hilos lo voy a acomodar y vas a ver cómo va a quedar ya ya lo he acomodado todo ya lo acomodan los hilos como debe ser también entonces ahora esta es la la función que hace como les vuelvo a decir como le dije cuando pasa justo detrás de esto este garfio este garfio entonces coge este hilo de acá y lo lleva hacia la aguja que se fije mira cómo está entonces ahí va y la aguja lo coge el hilo mira ve ahí hace el trenzado ahora vuelta vuelva a recogerlo mira por dónde está pasando está pasando justo por detrás mira fíjese ahí está saliendo acá está ya que se fijen mira ahí está saliendo mira ahí lo cogió y lo lleva hacia el hilo es me está pasando mira fíjate está otra vuelta es por eso por eso que les decía que eso tiene que pasar por ahí atrás como digo ni rosa ni ni que lo choque a este garfio ni que esté muy separado a este garfio no voy a hacer que este garfio de aquí esté muy separado a este garfio entonces cosa que no lo va a coger ni tampoco muy apegado porque si no lo vas a dañar se tiene que estar un como le vuelvo a decir un milímetro de distancia entre los dos entonces ahí va a ser este tipo de costura ahí lo va a hacer entonces ese es el garfio superior superior le digo porque hace la costura parte de arriba se dan cuenta eso es lo que está haciendo esa es la función que hace ahora que ve fíjense ya está fue fácil es cuestión de que nosotros lo acomodemos correctamente nada más ahí está espero que le haya gustado y también les pido que compartan a sus amigos familiares para que este canal así pueda crecer y podamos ser cada día mucho mejor los vídeos espero que les guste y que tengan un bonito día gracias